no importa cuan vacío esté tu bolsillo te voy a adorar te voy a adorar a Dios vamos a hacer eso ahora te voy a adorar a Dios te voy a adorar Dios en mis pruebas te voy a adorar en medio de mi dolor no me voy a detener y te voy a adorar Dios te voy a adorar Dios vamos a adorar a Dios si usted tiene una prueba hoy simplemente adore si usted tiene dolor en su cuerpo a lo mejor tiene problemas económicos a lo mejor un hijo suyo que no conoce al Señor a lo mejor está pasando un momento muy difícil en su vida Dios te dice no te des por vencido tu milagro está al frente tuyo 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 y Él está allí para ti Él escucha tu oración Él la escucha algunos de ustedes se llevan hoy algunos de ustedes se llevan hoy el milagro hoy se llevan su milagro hoy se llevan su milagro se llevan su milagro vamos a adorar al Señor vamos a adorarlo vamos a orar por ustedes queremos que se lleven su milagro tenemos tiempo para orar por ustedes si Dios ha venido a través mío mi Dios también va a venir para ustedes Él es un buen Dios Él es un buen Dios y todos los católicos que pueden estar escuchando por la radio yo te digo que Dios te está llamando Dios te está llamando Él te está llamando a un milagro Él te está llamando a un milagro salga de ese dolor salga de ese lugar de escasez salga de ese lugar de dolor Dios está aquí para bendecirte Él ha venido por ti 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 hoy hoy ahora ahora sé que tenemos miles de personas aquí hoy sé que hay gente que está escuchando por radio o viendo que está diciendo no quiero vivir más hay alguien que ya estaba listo a terminar su vida sienten que su vida no tiene sentido no pueden encontrar ningún lugar donde ir dicen mis problemas son muy grandes yo te digo hoy mi Dios es grande mi Dios es grande y Él ha venido para encontrarse contigo ha venido para encontrarse contigo si ha venido hoy aquí si tienes fe y dicen yo creo que puedo tener hoy mi milagro en este tiempo donde hay tanta enfermedad en la tierra pero tenemos un Dios más grande que la enfermedad en este tiempo que hay tanto temor en la tierra pero nuestro Dios es más grande estoy diciendo nuestro Dios es más grande nuestro Dios es más grande Él es más grande queremos orar por ustedes pero debe venir corriendo rápido debe venir rápido el Espíritu Santo está aquí levanten sus manos levanten sus manos bajando, bajando, bajando un poquito más atrás un poquito más atrás para que ya pueda bajar un poquito más atrás vamos a bajar pero si usted no está alabando o adorando no podemos orar por usted usted tiene que estar alabando siento a Dios aquí adelante no miren al Pastor Miguel o a mí miren a Dios siento que alguien ha venido aquí que está escuchando que quieren terminar con su vida si yo te digo que Dios está hoy aquí Dios está hoy aquí para ti quiero que ores conmigo quiero que todos los que están aquí hay alguien que está desesperado oren conmigo y digan Señor Jesús ven a mi corazón saca mi dolor saca mi angustia y dame tu Espíritu en el nombre de Jesús hoy yo declaro que eres mi Señor no me voy a avergonzar y le voy a decir a todos que eres mi Señor y hoy yo recibo yo recibo mi milagro recibo mi milagro recibe tu milagro recibe recibelo ahora yo recibo Dios está comenzando a sanar gente aquí Él está sanándote sacando tu dolor sacando tu angustia y aún tu enfermedad Él está aquí ahora Él está aquí ahora está la presencia de Dios en este auditorio su gloria está bajando su gloria está bajando y cae sobre ti ahora ahora su gloria desciende sobre ti Él está bajando 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 Él está bajando